No, pero, mira, a mí, a mí me pasó que cuando nosotros nos cerramos en pandemia estaba con Magarena y Carlos. Tamirina, estábamos, éramos cuatro. Tengo testigos de eso. Y mucha gente pensó que estábamos muertos, que habíamos muerto en pandemia. ¿Ya? Que si no hubiera sido por existir auspices de mi padre, bueno, o sea, como el respaldo, más que el apoyo y todo eso. No, sí, habíamos muerto. Pero, como es con calditos, soy una maldita cucaracha que recite todo. Nos pasó mucho que en la primera parte había gente que nosotros le íbamos a dejar cosas y ya todo bien. Pero después ya, ya después se ponía más complicado porque querían cosas con mallas más particulares. Cada uno. O sea, nosotros aprendimos también a hacer como, le pusimos la distancia social. Que, loco, yo esto es lo que hago, ¿cachai? Y frente a lo que vino después de la masividad, ¿está ahí? Ya no puedo darte eso. Ser tan particular en tu, en tu, eso. Igual es fome porque realmente pasa que también, eh, pasa es como, claro, cuando tú eres chico, ¿cachai? Tú puedes hacer esas cosas, ¿cachai? Pero cuando tú ya te ponés un poco más masivo, ya sacrificás esas cosas. Y pasa lo que tú tenís, lo que tú decís, ¿cachai? Que a mí me pasó un tiempo que de repente compraba una botella, ¿cachai? De vodka por un cliente específico. Pero podría yo sacrificar esa botella y apelar a, a que me tomó, me tocó a mí tomar la decisión junto con los cabros. De que era como, o nos ponemos puntillistas o hacemos una base que nadie la toque y, y esto lo hacemos siempre para que podamos abarcar todo el público más. Entonces, igual nosotros hicimos un sacrificio, ¿cachai? De, 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 de clientes que igual después lo entendieron. Algunos no. En base a puras putillas que no pegan. Y, pero era producto de las circunstancias. Yo, de hecho, tengo un, así como un cliente, así muy bacán, que me cacha todo. Entonces, y cuando lo, lo, igual se pudo adaptar, pero cuesta. Realmente que tú saques un plato, ¿no? ¿cachai? Y lo digo, es del, ápice de cachazate. Te digo, el punto de vista como de un restaurante, ¿cachai? Que tiene sus productos estrellas y de repente, hay guay que yo no quiera volver a hacer. Pero, pero yo, y hay un plato que yo no quiero volver a hacer, no lo hago. Ya, pues, a esto voy con el rollo artista, po. Porque tú podías hacer una... Pero no pasa por... No, pero, es que eso voy, po. Tú podías hacer una hamburguesa, podías preparar un plato y lo vais a entregar. Pero si viene el comensal, el cliente, te dice, oye, ¿sabés qué? Está bien, pero la mañoneza, ¿qué deberéis ponerle? Oye, no deberéis ponerle ajo. Y el tomate deberéis picarlo en juliana, ¿no? En esto. ¿Cachai? Ahí el fans, por muy fans y muy bacán que sea, está traspasando un límite y te está metiendo en... Te está formando... Te está dando consejos. Cuando tú... O te está dando indicaciones de cómo hacerlo de otra manera. Entonces, ahí tú mismo como creador o como chef, ahí tú, o ponía un parale, o respetuosamente le dices, ya, sí, bacán. O intentáis lo que te dice, que creo que es la peor opción. O sea, yo creo que la peor opción del planeta Tierra es escuchar al fans y empezar a hacer lo que dice el fans. O sea, ahí creo que como artista... Es verdad. Súper perdido. Sí, sí, sí. Yo creo que hay un tema de propuesta que yo no sé cómo la caga. Pero, por ejemplo, a mí me pasó de que ahora tuve que cerrar un podcast que siempre será un enfermo porque igual se me acabaron los temas. Y era un podcast que termina hacia arriba. Y ya lo... Y luego una he escuchado a Pedro Ruminot y Edo Garoy también que hacía lo mismo, que, por ejemplo, no pueden pedir, caché, que hagan, por ejemplo, Felipe Abello, que hagan humor, caché, que hacían hace 5, 6, 8 años atrás porque tú ya no estás en esa bola. Personalmente a mí me pasa que hay platos que son como de la vieja escuela, del mismo negocio, caché, que yo no los voy a volver a hacer porque no me interesa hacerlo. Tú es como voy a superar. Claro, claro. Entonces, pero está a tu volada también como tú decís tu personalidad, caché, y decís cómo sabes qué hacerlo y tener la valentía de hacerlo. Entonces, es como lo que los futuros fans nos van a pedir que hagamos esto y nosotros hagámoslo más. Claro. Sí, pues ahí también, yo entiendo también que uno vaya haciendo el menú de acuerdo a lo que te vayan pidiendo y uno mismo va cachando que funcione y que no. Pero hay un rollo superior que es como el artista, caché, que es como la creación, el resgate un poquito. Pero yo no me quiero poner así como bien. Se estaba hablando de una, dos, tres personas porque es tan nativo. Pero yo lo he visto mucho en el tipo de arte, caché, que pasa esa wea. Que está como lo que propone el loco y que no es que se pase por la raja, no se pasa por pasar la raja. Lo que pasa es que tiene que ver con un desarrollo de lo que él mismo quiere, es superarse o hacer una cosa distinta a lo que estaba diciendo. Si no es hacer lo mejor, es hacer algo distinto. Por lo menos a mí me pasa que yo valoro mucho las propuestas que son mejores. Si puedo perdonar, caché, que no haga lo mismo, pero algo mejor. Yo creo que, güey, por lo menos me volás eso. Yo voy a dejar de hacer algo por algo mejor. Por ahí va la wea. No pasa eso por la raja. Y lo que tú decís igual es como, claro, como que todo lo que tú vas a ir proponiendo, tenés que tener ojo, caché, porque te podés perder. Claro. Es super fácil perder. ¿Qué es eso? Yo creo que eso le pasó a George Lucas en el sentido de que creó un universo, fue muy grande, y después empezó a proponer cosas y esas mismas cosas quedan chicas o quedan menos, quedan menos condensas, ¿cachai? Si bien a mí no me gustó el resultado, no me gustó el resultado general y todo, disfruté mucho de las películas y no voy a estar... A eso voy. Soy fan y a lo mejor no me gustó el resultado. Lo hubiera hecho distinto yo. Pero no me voy a estar amargando, ni voy a estar exigiendo volar, ni voy a estar diciendo, ¡Ah, mataron a la franquilla! No, de hecho voy a ver las películas, las voy a disfrutar igual. Podrían haber sido distintas, sí, ¿cachai? Y a eso voy con tomarse muy en serio Star Wars. ¿Cachai? Son películas para niños. Y de hecho, ojalá que nunca se nos olvide eso, ¿cachai? Por mucha profundidad que queráis darle al asunto. Sí, pero son películas para entretenerse y si están entretenidos, cumplieron su objetivo, ¿cachai? Igual estoy poniendo el balón en el piso porque yo te podría decir... Yo te podría decir... Colo-Colo es un equipo de deporte, es un equipo de fútbol, ¿no? Claro, uno siempre... Pero igual lo sufrí, po. Sí, la sufrí. Sí, pero igual lo sufrí. Igual es un poquito distinto porque hay una competencia y te entiendo, te entiendo el concepto. Claro, así... Es que yo siento... No, yo siento que como que al far no, pues es como... No se desprecia, pero tampoco es como... Igual hay que... Amigos, hay que yo... Estoy el que propone y esto no me... Yo ya lo superé y quiero hacer algo mejor. Claro. Y lo que le pasó a Lucas, yo creo que es verdad lo que tú decías. Es como... Hizo una buena tan grande que ya después de todo lo que hiciera... No lo completó en el minuto que tenía que completarlo y ya le quedó lo supero, po. Sí, pues... Y los fans son como super aguja, po. No se desprecia, pero... No se desprecia, pero no se desprecia, pero lo que... No se desprecia, pero lo que hiciera. ¿Aquí, por qué... No lo que hiciera...